Saludos amigos de Lidon.com y desde la ciudad de Filadelfia. Nos encontramos en compañía de Carlos Santana. Santana, bienvenido. Después de ocho temporadas con Cleveland, llegas aquí a Filadelfia. ¿Cuáles han sido las expectativas con este equipo en lo que fue la primera mitad? La expectativa fue buena, ya que hemos jugado tremenda pelota. Y nada, tú sabes, todo bien, todo positivo. Como saben, tú sabes, no tuve una muy buena primera mitad. Pero esto no se ha acabado, yo confirmé y yo estoy trabajando fuerte para terminar fuerte y así ayuda al equipo. Siempre conocemos de que tú has dicho que en la segunda mitad siempre eres mejor. ¿A qué tú atribuyes que tú entiendas que la segunda mitad te va mejor? No sé, no sé, no sé. Tú sabes que estoy trabajando eso, especialmente lo que me ha pasado este año. ¿Cómo entiendes? Tú sabes, no sé, son cosas que pasan. Pero con Dios mediante voy a empezar a tratar de trabajar eso, empezar bien y terminar bien. Tú sabes, y son cosas que pasan en la pelota. Lo único que hay que seguir trabajando. Santana, cuando firmaste este contrato con Filadelfia, ¿te imaginabas que el equipo, un equipo que estaba en reconstrucción, iba a jugar de esta manera en primer lugar, batallando con los bravos de Atlanta? Al principio, tú sabes, no sabía nada porque como vengo de un equipo nuevo, sabía que había muchos propietarios, muchos muchachos jóvenes con mucho talento. Y con la ayuda de algunos veteranos como Jay Arieta, Tomijonte y un par de peloteros más, hemos confrontado, tú sabes, un equipo que todos estamos en la misma página. Y nada, tú sabes, gracias a Dios todo ha salido positivo, pero en realidad, no sé si deciste si sí y ni no, porque cuando filmé no vi a ninguno de los peloteros, ya que toda mi carrera he jugado en la Liga Americana. Pero gracias a Dios, tú sabes, todo ha estado positivo y más que hemos estado peleando con los bravos de Atlanta y con los nacionales de Washington que están atrás de nosotros. Saliste de un equipo contendor como fue Cleveland y llegaste a Filadelfia y mágicamente, no mágicamente, con trabajo y la unión de todos ustedes lo han hecho bien. ¿Fue duro dejar Cleveland? Claro, claro, tú sabes, es difícil cuando tú toda tu carrera has jugado con un equipo que ya tú sabes todo, pero esa es la pelota, tú me entiendes, esa es la pelota, uno no sabe a dónde uno va a parar y sí, para mí fue difícil, al principio fue muy, 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 muy duro, todo diferente para mí, pero gracias a Dios me he estado adaptando poco a poco y los muchachos aquí son muy buenos, ya que hay unos cuantos latinos, aunque los latinos de Cleveland, tú sabes, en realidad me hacen falta. ¿Cuáles te hacen falta? Todo, todo, tú sabes, yo gracias a Dios he tenido esa suerte de caerle bien a todos los compañeros que yo he jugado, especialmente latinos, americanos, tú sabes, yo nunca, gracias a Dios, he tenido problemas con un compañero, soy una persona muy positiva y tú sabes, todo bien, todo positivo. Desde que llegaste aquí también eres el mentor de varios jugadores, incluyendo a un Michael Franco, que se ha acercado a ti. Sí, tú sabes, Michael Franco y yo hemos confrontado una muy buena relación, yo he tratado de ayudarlo, he tratado de hablarle las cosas como son y gracias a Dios ha tenido un buen resultado, eso me hace a mí estar feliz, ya que él es mi compatriota dominicano, y está haciendo un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo, siempre estoy encima de él, él es como mi hijo. Aunque, tú sabes, tenemos poco conociéndonos, pero creo que hay química. Santana, ¿qué te esperas para esta segunda mitad, en tu primer año con los Phillies? Salud, salud, tú sabes, salud. Y como dije al principio, tratar de terminar fuerte para ayudar al equipo, ya que estamos en competencia, yo sé que ellos que me necesitan y cada día más estoy trabajando fuerte, nunca miro hacia abajo, o nunca pienso para atrás, siempre al frente. Y van a venir muchas cosas buenas, con Dios mediante la temporada no se ha acabado, sé que no ha estado como yo ha querido, pero lo bueno mío es que siempre estoy en base, tú sabes, siempre cojo mi base por bola. Sí, en la primera mitad alcanzaste más de 50 transferencias, que no lo habías hecho con Phillies, ¿verdad? 75, fue mi primera vez, y tú sabes, y ching a ching, tú sabes, yo voy a estar bien, tú sabes, conociendo la liga, que es una liga muy diferente, tú sabes, es un sistema todo que es diferente y gracias a Dios me ha estado adaptando. Para finalizar, un mensaje especial a la fanaticada de los leones del escogido, que te brindó tu primera oportunidad en el béisbol invernal dominicano. No, yo le doy las gracias primero a los leones del escogido y a la fanaticada, que siempre se ha comportado bien conmigo, le debo mucho, tú me entiendes, siempre he querido jugar, pero ya hay situaciones que uno ya cuando tú te estableces y coge una cantidad de turnos, yo mejor prefiero estar con la familia y dedicarle tiempo, ya que no le dedico tiempo mucho durante la temporada, pero tú sabes, todo el mundo sabe que yo soy cogidita desde pequeño, y siempre, siempre yo voy a estar, o sea, siempre voy a ir al estadio, siempre apoyándolo, ya que el equipo me dio la oportunidad de jugar ya, y a pesar de todo, jugué un poco tarde, ya cuando era, o sea, ya cuando ya yo me establecí aquí en la grande liga, pero de todas maneras, tú sabes, qué te puedo decir, de los leones que he recogido, todo, todo bien, especialmente el exgerente, muy saludable, que va a hacer mucha falta, eh, sí, sí, es tremenda, tremenda persona, Miguel Bonetti, Gómez, el staff, todo, todo, tú sabes, todo, yo le doy mi respeto a ellos porque han sido muy, muy, muy buenos conmigo, y todavía llevo una relación con, con Moisés, con, con Bonetti, con Gómez, y tú sabes, siempre, 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 yo lo voy a estar apoyando, y más que estoy cogidito. Y este año es de, rojo, rojo, porque dime, no voy a estar ni por el licee, ni por las águilas, yo sé que son juegos, eh, y uno, me entiende, no puede, eh, eh, optar por, por, o sea, por el licee, he recogido, toro, estrella, eh, no, yo soy cogidita, y este año el, el rojo, ya que, eh, hay un nuevo gerente, que Gómez, eh, es mi pana, es mi pana, es, es mi amigo, y yo le mando un saludo, ya, a esa gente, ya, en Dominicana. Muchísimas gracias, Carlos Santana, por acompañarnos en este momento, para Lidon.com. Gracias, caballero, ha sido todo por hoy. No te vayas. No me vayas. ¿Qué tú vas, ah, qué tú vas a hacer para allá?